La verdad es que ayer sucedió algo que muchos creíamos que era imposible que pasara. El Soalice, a través de un comunicado, reconoció que Luis Figari había cometido abusos sexuales. Esto después de varios años en los que exintegrantes de este grupo religioso vinieron pidiendo justicia y exigiendo ser escuchados y solicitando que la persona que los dañó física, emocionalmente, pues pagara por sus delitos. El primero en hablar fue José Enrique Escardó. Cuando lo hizo, claro, para muchos fue un loco. Le cerraban la puerta en la cara cuando iba a pedir trabajo, le hicieron la vida imposible. Él tenía una columna donde escribía e iba contando las cosas que había vivido en esta casa en San Bartolo. Y luego le cancelaron también ese espacio donde él tenía, además, la libertad no solamente de escribir, redactar historias de la vida real, sino que de una u otra manera era el espacio donde también purgaba. Qué difícil, ¿no?, una situación así. Y qué terrible que la gente tenga, caramba, la incapacidad psicológica de no entender que no importa si uno se demora 5, 10, 15, 20 o 50 años en denunciar. Porque nadie puede decirte, ok, si abusaron de ti sexualmente, si alguien te agredió, al toque tienes que ir y decirlo porque no todo el mundo es agredido, no todo el mundo es víctima de la misma manera, de la misma naturaleza y con los mismos mecanismos de seducción. Hay quienes incluso tienen que pasar por muchas terapias, tienen que vencer muchos demonios para por fin reconocer que eso que la otra persona le hacía era abuso sexual, porque lo confundía muchas veces con amor. Y eso le sucedió no solamente a José Enrique Escardó, sino a varios de los otros 29 exoálites que participaron y colaboraron con sus testimonios en un libro que publicó el año pasado el periodista Pedro Salinas, en colaboración con la también periodista Paola Ugaz. Hoy José Enrique Escardó está aquí con nosotros en el programa y es un placer no solamente poder volver a conversar con él, sino tenerlo al frente para felicitarlo y decirle que me siento sumamente contenta y orgullosa de saber que su lucha está valiendo la pena, porque esto todavía no termina. Gracias por venir. Gracias, Juliana. ¿Te imaginaste que esto iba a suceder o ya habías tirado la toa y habías perdido todo tipo de esperanza? Son 15 años de batalla, ¿no? Con tantas heridas, tantos golpes. Pero yo decía, no me importa, no me importa si Figari lo mete en preso, no lo mete en preso, no me importa nada. A mí lo que me importa es proteger a la gente, que la gente sepa lo que pase. Y hablaba y gritaba y decía por aquí, por allá, me decían de todo. Y yo seguía y seguía, no me importaba, porque sabía que en algún momento la gente iba a abrir los ojos. Y eso ha pasado ayer. Claro, porque además, al principio eras tú el único, digamos, que alzaba la voz. Y claro, muchos podían decir, uno, ¿y dónde están todas las otras supuestas víctimas? Este chico Escardó está loco. Pero claro, el hecho de que Pedro Salinas lograra recopilar otros testimonios y evidentemente hablaba y se detectaba y se percibía un modus operandi de parte del grupo más importante en el Perú que manejaba este grupo de soálites, entre ellos por supuesto el fundador Luis Figari. Y a raíz de eso es que el tema empieza a cobrar mucha más importancia y por lo tanto la presión también es más fuerte para ellos. Obviamente, cuando yo comencé con mis columnas en el año 2000, como bueno, ya todo el mundo sabe, fui tildado de todo lo que te pueden tildar y fui maltratado de todas las formas posibles, amenazado y muchísimas cosas. Claro, habían algunas personas que se me acercaban, me escribían, querían reunirse conmigo, padres, padres muy sufridos, que habían perdido a sus hijos dentro de su edad, no sabían qué hacer. Pero obviamente era yo solo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podía conseguir con eso? Luego pasan los años y la lucha continúa, en distintos frentes. Pedro Salinas publica el primer libro, que fue Mateo Díez, que es una novela donde él cuenta sus experiencias y también toma algunas de las experiencias mías y de otros sexodálites. Pero era una novela, ¿no? Entonces como que la gente decía, bueno, esto puede ser o no puede ser cierto. Pero ya con mitad monje, mitad soldados, y antes, en el 2010 y 2011, con las primeras denuncias contra Germando y contra Luis Fernando Figari en la prensa, cuando ya se descubren los abusos sexuales, porque yo no sufrí abuso sexual, yo sufrí abuso psicológico y físico. A ti te hacían dormir, perdón que te interrumpa, porque hay gente que quizás no recuerda esto que tú has venido manifestando desde hace 15 años. Te hacían dormir en una escalera, te hacían comer arroz con leche y ketchup, y cuando tu mamá te iba a visitar, ¿te ponían un cuchillo en el cuello? Bueno, las dos primeras sí, las otras dos, la última es una mezcla de dos episodios, ¿no? Cuando mi madre me iba a visitar a San Bartolo, metían al baño, me daban un asterix, me decía, quédate ahí metido, y cuando tu mamá venga, le vamos a decir que no está, que estás en Lima. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacían? Porque no querían que tengan ninguna relación con mi familia, ¿no? Era una manera de secuestrarte psicológicamente para romper ese vínculo con tu familia real y que empieces a entender que el Sobalicio era la familia que Dios te había creado y siguiendo, por supuesto, las normas que ellos establecían entre ellas, el abuso sexual. Así es, así es. Esa es la forma en que ellos controlan a las personas, ¿no? Te hacen creer que ya no perteneces a tu familia, que tus familias son tus enemigos, que no te dejan seguir el plan de Dios, y que ellos sí, ellos te acogen y entienden tu vocación y te van a llevar adelante hasta que llegues al cielo. Entonces, obviamente, se convierten en tu mundo entero. O sea, pierdes tus amigos, pierdes tu familia. En algunos casos, como Pedro Salinas, por ejemplo, perdió una enamorada. Entonces, te quedas solo. Y, por ejemplo, cuando yo me fui, cuando me tuve que escapar, me tomó cinco meses tomar la decisión. Porque, ¿a dónde me iba a ir? ¿Quién me iba a acoger? ¿Entiendes? O sea, no sabía si mis padres me iban a tirar la puerta en la cara por todo lo que había pasado. Entonces, fue terrible, ¿no? ¿Y en qué momento uno se da cuenta de que está en una situación de desarraigo tan grave, ¿no? Que, claro, de pronto ya no tienes más que este grupo de personas que además te han trazado un camino sin ni siquiera preguntarte. Porque a la vez dices, yo también soy parte de esto. Y quizás si en algún momento empiezas a sentirte víctima, algo deben hacer ellos que es formar parte de su estrategia para hacerte creer que no eres víctima de nada, que es parte de lo que quizás tienes que cumplir para llegar al cielo. No sé. Cuando yo comencé a manifestar mi deseo de retirarme del sodalicio, cuando vivía en San Bartolo, hablé durante varios meses con el superior. Y, claro, había todo un lado del cerebro, ¿no? Porque tú estás metido en una burbuja que te hacen creer que te hacía el infierno, que ya no vas a poder tener una vida normal porque estás rechazado del plan de Dios, y un montón de cosas, ¿no? La estrategia conmigo fue que Luis Fernando Figari personalmente, un día después de un examen que a mí me tomaron, salió y me dijo, este, maricón, así que te quieres ir, ¿no? Este, bueno, le hablaba así, ¿no? Decía cosas que obviamente yo no puedo repetir aquí. Y me dice, mira, si tú resistes, tú vas a tener una misión muy especial. Yo te he elegido a ti para fundar la comunidad del sodalicio en el Vaticano. Entonces tienes que formarte para eso. Tú dime a dónde quieres ir, a qué comunidad, anda chincha en el verano y enseña inglés ahí, lo que sea, en el colegio, pero tienes mi respaldo para llevar adelante esa misión. Imagínate que te digan una cosa así. Tienes 17, 18, 19 años y te están eligiendo para la misión más importante de un enviado de Dios, supuestamente, ¿no? Que te has lavado el cerebro desde sexto y primaria. Porque a mí me... yo conocía a Solísio en sexto y primaria. Entonces, tú dices, bueno, pues no, de acá no me tengo que ir. Pero al final hay personalidades. Pues no como yo, o sea, que no, no, yo seguía adelante y al final me tuve que escapar, me tuve que meter mis maletas a un carro y irme de chincha. Tengo entendido de que los 30 testimonios que forman parte, entre ellos el tuyo, del último libro de Pedro Salinas, 5 hablan de abusos sexuales que se lograron desgraciadamente concretar. La pregunta es, ¿por qué hay 5 chicos que fueron agredidos de esta manera y otros que fueron también maltratados, evidentemente, violentados, pero psicológicamente? ¿Dónde se marcaba la diferencia? Yo te puedo contar mi caso particular. Yo era... o sea, mi director espiritual, cuando yo estaba entrando a Solísio, era Germán Doig, que fue el primer acusado que ya murió en el 2001. Germán Doig un día me pide entrar a su oficina y me dice, bueno, José Enrique, tú estás queriendo entrar a vivir a las comunidades, tú sabes que hay una exigencia física muy fuerte y como yo soy tu director espiritual, tengo que ver si tú estás preparado físicamente para afrontar eso. Quítate la ropa, ¿no? Quédate solamente en calzoncillos y obviamente dije, bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Tenía 17 años y me comienza a tocar, ¿no? En los músculos, a ver si estaba como fuerte y esto. Entonces yo manifiesto un cierto rechazo, una incomodidad y él se da cuenta de eso y me dice, ya ponte la ropa nomás. Al poco tiempo, me cambian de director espiritual, ya no es Germán Doig y la relación con él se vuelve distante, casi inexistente. Y Fernando Figari obviamente ya no intenta avanzar más. El hecho, José Enrique, que Solísio haya enviado, emitido un comunicado reconociendo la responsabilidad de Luis Figari en estos delitos de abuso sexual, ¿cómo lo tomas tú? Como un acto de valentía de parte de este grupo religioso, decir, sí, efectivamente, nosotros somos muchos, tenemos más de 20 mil seguidores en todo el mundo, estamos en 25 países y si hay algo malo, evidentemente lo vamos a condenar, ¿o crees que es una forma de ya responder de alguna manera a lo que a todas luces se ha vuelto evidente? Para mí es una pantomima mediática. O sea, ellos han tenido tanta presión de los medios últimamente y el Vaticano, tengo ya noticias, todavía no está confirmado al 100%, pero parece que ya tienen la sentencia en contra de Figari y esa sentencia sería desfavorable para Figari. Entonces, Solísio, al saber eso, porque obviamente tiene contactos dentro del Vaticano, ha dicho hay que adelantarnos y nosotros tenemos que salir, pero hay que hacerlo un día en que no suene tanto, 5 de abril, la marcha, concierto de Coldplay, grandes noticias. ¿Crees que todo eso fue preparado o fue manejado de una manera tan, digamos, maquiavélica, tan detallada para justamente pensar en el momento, en la forma, en el fondo del comunicado y en todo lo que esto podría traer más adelante las repercusiones? Ellos son expertos en manipulación de individuos y de masas. A eso se han dedicado durante 45 años, con el gran formador Luis Fernando Figari. Eso en el Perú, pero ¿tú crees que todo el Solísio es igual? La cúpula sí. Los jerarcas de Solísio son así. Porque han crecido con el ADN de Luis Fernando Figari. Ellos no tienen otra visión del mundo. Ellos tienen la visión que tenía Figari, porque eso es lo que han aprendido desde hace 40, 45 años. Entonces, ¿qué va a pasar, crees, después de esto? Porque él, evidentemente, ya ha sido separado de este grupo religioso, pero todavía no ha sido expulsado de la Iglesia Católica y no hay una condena judicial, es decir, una pena de cárcel para una persona que ya se sabe que efectivamente cometió todo lo que ustedes han venido manifestando durante todo este tiempo. Quisiera precisar que en el videocomunicado de Sandro Moroni, que se hizo público ayer, no se habla de una suspensión y tampoco se habla de una expulsión. Se habla de una condena moral, esas son las palabras que utiliza. Y lo nombran como persona no grata en la organización. Y le piden al Vaticano que haga efectiva la sanción de expulsión. Entonces, la pelota está en la cancha del Vaticano. Obviamente, eso es una jugada, porque ellos ya saben lo que el Vaticano va a pedir. Luis Fernando Figari vive y duerme esta noche en la comunidad de Solísio de Roma. Con el dinero de Solísio. Y mañana se va a despertar igual. Bueno, y su abogado ha salido a decir que él no tiene por qué regresar de Italia. Sí, y no va a salir de la comunidad hasta que lo vote probablemente el mismo Papa. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si mañana regresa al Perú? Porque evidentemente los delitos se prescriben. Sí, estos delitos, como han sido de hace 40, 30 años, ya han prescrito. Lamentablemente, desde el punto de vista judicial, es muy complicado que Luis Fernando Figari pague. Pero a mí, particularmente, eso no me importa. Porque Luis Fernando Figari tiene muy pocos años de vida y cuando muera va a morir solo, rechazado por su comunidad y despreciado por todo el mundo. Y para mí esa es la victoria suprema. Bueno, seguro que sí, José Enrique. Porque además, si creía que iba a poder estar con la conciencia tranquila, ya ves que no. Está como loco ahora, como loco. No sabe qué hacer. Me han comentado incluso que hay la posibilidad de que él quiera denunciar a Moroni por lo que ha hecho. Imagínate tú, imagínate. Gracias, José Enrique. Gracias a ti. Porque no solamente estás aquí hablando de esta pequeña gran victoria, porque de hecho lo es, sino porque has tenido que recopilar algunos eventos de tu historia que de hecho no son nada simpáticos y mucho menos felices. Sin embargo, lo haces para poder avalar esta verdad que mantienes desde hace mucho tiempo y de la que muchos jamás hemos dudado. Porque hay quienes nunca hemos dudado. Y para que los hijos de quienes nos están viendo y los nietos no pasen lo que nosotros hemos pasado. De acuerdo. Y ese es tu gran aporte para la sociedad. Y eso es algo que Figari toda la vida te va a envidiar a ti y a los otros valientes que se atrevieron a dar su testimonio. Gracias por haber venido, José Enrique. Siempre es un placer conversar contigo. Pausa comercial y regreso con dos candidatos al Congreso que los dos postulan con el número 19. La diferencia es que ella, Ángela Avillón, va por Frente Amplio y el señor Álvaro Quispe por Alianza Popular. Los dos han llamado muchísimo la atención en esta campaña. Ella, Ángela Avillón, porque es trabajadora sexual y porque dice que quiere convertir el Congreso de la República en un burdel decente. Y él, porque no ha tenido mejor manera de, caramba, decirle a la gente que existe y que quiere ser congresista, que repartiendo condones bajo el eslogan Voto Seguro, Sexo Seguro. Más adelante, regreso con ellos dos. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos.